Poblanas y poblanos emplean la técnica de varias capas de ropa, salen abrigados de casa y están preparados para el fresco de las mañanas, y para evitar el golpe de calor que podrían provocarles las temperaturas que en estos días llegan a 27 grados centígrados. Para evitar los daños en la piel por las altas temperaturas, una opción es iniciar más temprano las actividades. Eso es lo que hago, salir muy temprano a hacer mis compras, salgo ya más tarde, bloqueador, y pues siempre tener agua fresca. Esa ropa que nos proteja además. Sí, sí, mínimo tres cuartos y pantalón aunque se antoja andar de short. Usar varias prendas también ayuda a proteger la piel de la exposición al sol. En las mañanas todavía hace frío, pero ya en las tardes ya se inicia a sentir más el calor, como ahorita ya va a empezar a subir, hasta las tres se va a sentir muy feo y ya después ya se va a calmar. Oye, ¿y así como te proteges para que el sol no te dañe la piel, no te agochorna más, no te acalora más? Pues sí, sí acalora. Tengo doble de prenda y esta para que no me atropellen, pero sí acalora un poco más. Pero es mejor estar acalorado que estar requemado. Ante el intenso calor, comerciantes ofrecen productos de temporada. En los cruceros se venden mangas para proteger los brazos de los rayos del sol y los comercios ya desempolvaron sombreros y sombrillas. Ahorita pues lo que se vende es el sombrero, las sandalias, las sombrillas, las viseras, o sea todo lo que es del calor, las mangas para sol, y el cubrebocas pues. ¿Cómo van los precios para este año? Pues ha estado subiendo la mercancía, sí. Este año los precios subieron en promedio cinco pesos. Aún así hay confianza de que las ventas serán buenas. En las imágenes, Nery Lucero, para CET Noticias, Miriam Espinosa.